La campaña del Ministerio de Justicia que se va a realizar ya está iniciándose en estos momentos en la Plaza de Armas de Chancay. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de la Dirección de Defensa Pública ha organizado una campaña a nivel nacional que se llama la Campaña Nacional contra el Maltrato Infantil. Esta campaña se está realizando los días 10 y 11 a nivel nacional en horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para esto se ha dispuesto que 180 plazas públicas así como instituciones educativas sean los lugares del evento donde van a participar aproximadamente 1.500 profesionales especializados de alta capacitación para poder brindarles información respecto a todo lo concerniente al maltrato infantil. El eslogan que se ha propuesto para esta campaña se llama Que la violencia no rompa sus fantasías, ¿no? Queremos niños felices. Esa es la finalidad que tiene el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Defensa. ¿Es alto el índice de violencia, violencia sobre todo infantil? Efectivamente, como es de público conocimiento, la violencia se viene acrecentando y mucho más cuando hay falta de presencia de autoridades a quienes tengan que denunciar entonces los hechos quedan impunes. Es por esta razón, como le vuelvo a recalcar, que el Ministerio de Justicia a través de la Dirección de Defensa Pública está haciendo este tipo de campañas con la finalidad de que la población se sienta protegida y se sienta informada, sepa los procedimientos, cómo actuar en estos casos. Esta campaña se realiza hoy y mañana. Estamos viendo ya a los abogados que están aquí presentes. En este caso, el abogado va a atender aquella denuncia que pueda presentar una persona sobre este caso. ¿Y cuál sería el trámite? ¿Cuál es el proceder que tiene el abogado luego con la persona que viene a solicitar este servicio? Bueno, tenemos diferentes áreas. Tenemos, por ejemplo, defensa de víctimas, tenemos maltrato infantil, tenemos una serie de, ¿cómo se llama?, actos legales donde le van a brindar asesoría legal los abogados a todos los que van a concurrir o van a solicitar este tipo de orientación. Asimismo, también tenemos especialistas en otros distritos respecto a lo que es ayuda psicológica, ¿no? Hay médicos forenses y, como le digo, hay una gama de profesionales altamente capacitados para que puedan brindarle todo tipo de atención.